Viendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. Hola Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, Jochi, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, señores, oigan esto, Juan Ignacio es un joven compositor. Bueno, tú lo ves, no tiene como ese gran nombre así, para tú reconocerlo por donde quieras, pero, óyeme, está nominado a premio soberano como compositor del año. ¡Esa! Y es un joven que ha hecho una labor interesante y quiere presentarse ante el público de este programa en el mismo golpe. Dime, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Estamos súper bien, encantado de estar aquí, imagínate. Sí. Juan Ignacio, ¿cuál ha sido el trabajo que tú has hecho? ¿Qué has merecido esta nominación a premio soberano? Bueno, primero decirte que estamos nominados juntos con el señor Ramón Orlando. Para mí es un privilegio estar también con Prince Royce y Daniel Santa Cruz. Y hemos hecho un trabajo en el 2012, Antonio Santos incluyó en su producción tres temas de este servidor. Luis Miguel también incluyó tres temas en su producción pasada. Y Fran Reyes con Amor a Distancia, que estuvo en los dos primeros lugares de los bíblicos en Estados Unidos y aquí en los primeros y paredes de la República Dominicana, en los primeros lugares. Y ahora nominado como bachata del año a los premios soberanos. Lo que me mereció, cada compositor salió en el periódico todas las canciones que habían escrito. Ramón Orlando le grabaron tres, reconocida este año, Prince Roy una, Daniel Santa Cruz 2 y este servidor 5. Por eso fui merecedor de compositor del año junto a esas figuras. Mira, una pregunta, Juan Ignacio, y pero tú hace mucho que estás en esto, o sea, tú has sido, tú estás en alguna empresa, de estas empresas que son publishing, que te pueden buscar, cantantes, que te cobran tu dinero por tu talento, tu trabajo. ¿Cómo tú te manejas en ese aspecto? Bueno, la primera vez que me grabaron fueron en 2006, Anthony Santos, que yo soy de la misma tierra, la Mata de Santa Cruz, me grabó Olvidarme de ti, y mi primera vez, y la señora, la señora, la señora, la señora, la señora Mati Cueva, que trabaja con Premium y con Romeo, es la, mayormente la señora que me, que me registra los temas, Majinba Music de Mati Cueva, que también Romeo tiene todos sus temas ahí, varios artistas. Mati Cueva, ese como que es, una rubia, una americana, chaval español, movita, sí, ya yo sé cuál es Mati, que está dominicanizada, platanada está ella, a platanada, a platanada, yo creo que era Guazón, que Guazón dijo, ¿te acuerdas que hizo el cuento Guazón? Sí, sí, esa misma señora, ella es como, pero ella es como judía también, no sé si tenga la sentencia judía, pero, bueno, muy bien, pero me gusta, el lado con su swing, porque él dijo los títulos de las canciones, pero, la gente, temas que tú has grabado, que la gente conoce, que son, o sea, temas que te han grabado, temas de todos, por ejemplo, mi primera vez, que te desburde por amor, mi corazón, que entrega a todos, sin dudas, ni condición, y estar contigo, es su propia decisión, mi primera vez, viejo el amor, y no el sexo, una mujer, tiene el otro, tiene el otro, el otro, olvidarme de ti, ¿cómo olvidarme de ti? olvidarme de ti, no sé si un día podré, empezar otra vez, no lo soportaré, pues mi vida sin ti, sentido no tendrá, ese tema fue grabado, una pregunta buena, si todo lo tuyo es bachata, o tú has hecho, has incursionado en otro género, bueno, de donde yo soy, como le decía ahorita ayer, Confucio, que vengo de la Paz de Santa Cruz, y solamente es bachata, lo que se hace, ahora con esta oportunidad, bueno, aunque hago nada más bachata, aunque hago nada más bachata, por ahora, he hecho bachata, por donde me he estado desenvolviendo, en el ambiente, olvidarme de ti, también fue llevado a género salsa, en Estados Unidos, olvidarme de ti, fue llevado a género salsa, y fue arreglado por el maestro Lucho Cueto, el pianista y arreglista, de Mark Anthony, y arregló a Celia Cruz, y Beto Santa Rosa, fue llevado a salsa, arreglado por él, por un boliviano, llamado Marcelo, también fue llevado a vallenato, en Colombia, por los inquietos de vallenato, que son, y todas esas grabaciones, están redituando, redituando bien, se gana algo, se gana algo, vamos a ver, otro de los temas que tú, bueno, otro de los temas, que salió en el 2009, está uno de Fras Reyes, que dice, sacara, de mi alma, de mi mente y corazón, los besos, los recuerdos, que me daban a tu amor, murió con el transcurso, de los años, el amor que tanto daño, le causó a mi corazón, ya no te quiero, ya no, ya no, ya no te quiero, yo tengo un comercial, que premia pendiente, buena, buena, Banco Caribe, Banco Caribe, ¿quién me habla? Caridad Ramírez, Caridad Ramírez, se mete rápidamente, en la tómbola, voy a recibir algunas llamadas, para la gente, que quiera hacerte preguntas, falta el que va a matar, ¿cuál es el tema que falta? vamos a ver, nominado como bachata del año, vamos a ver, ahí está, que va a la redundancia, de ese tema, una experiencia, a mí es personal, así que, le doy las gracias a ella, por hacerme lo que me hizo, porque me llevó al soberano, perreo, perreo, señores, lo que te gusta, oye, según el teléfono de ella, para que tú le mande un mini mensaje, de al soberano, tú ibas hasta aquí, ay, 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 tú sabes, las veces que esa mujer, la baila con ese tema, sin saber que ese caballero, si tú supieras que ella, no lo baila, se sienta cuando sale, en la discoteca, en Nueva York, pero, pero, pero ella sabe, que fue por ella, que está inscribida, si lo sabe, ella lo sabe, lo sabe, me mató, matao, pero, se fagó, se fagó, me mató, matao, me partió, si, si, dale al tema, ahora quiero yo ir, el coro, no, no, esto es tuyo, mi hijo, me duele ver los rayos, de un sol, que hoy ha nacido, trayendo el recuerdo, de tus besos amargos, conmigo, esperaba con ansiedad, el día de tu llegada, bien dice el dicho, que es causada el olvido, la distancia, fue tan evidente, el cambio brusco, de tu amor, me causó tanto dolor, con toda la fuerza, que te amé, con la misma fuerza, te odiaré, y te arrancaré en el alma, maldito amor a distancia, mientras sufría tu ausencia, con mi soledad y mil penas, toda mi ya te olvidas, me destrozaste, me destrozaste, la vida, dejaste mi alma, herida, mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseada, al saber que te pedía, aún piensan que estoy vivo, tal vez porque respiro, o porque mis ojos abiertos están, solo soy este cuerpo, vivo y muerto, por dentro, desde que me dejaste, señores, hemos conocido a Juan Ignacio, Juan Ignacio, felicidades de verdad, gracias, bueno, por lo que yo acabo de oír, tú tienes todas las condiciones, para llevarte premios casados, ojalá y así sea, vamos a apujar por eso, y si tú subes, mándale un saludo a esa fatal, bueno, y tú supieras que yo duré nueve meses, escribiendo ese tema, porque él no era tan fuerte, que yo no me concentraba, tú no lo escribiste, no, tú lo pariste, exactamente, nueve meses, exactamente, él no lo escribió, lo parió, yo tengo una, que viene a relación, yo tengo una relación, un poquito de amistad con Fran, y yo se la presenté, incluso a él, mi novia y todo, cuando pasó todo lo que pasó, yo lo llamé, casi tú sabes, llorando, y me dijo, mire, usted es un hombre, no me llore, usted, lo que va a hacer, es sacarme un éxito de eso a mí, ¿cómo? saque un éxito de eso, y démelo, y así mismo fue, duré nueve meses, para poder parirlo, como dice, este muchacho, y así nació ese tema, un hombre ha pechado, llorando por su mujer, Iván Nelly, ponme a su frío, a ver si hago un éxito así, el mismo golpe, el golpe de cochi, recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe, y arroba hochi santos, y arroba, y arroba, cerco de las adherencias, y arroba el mismo droite,